Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os traemos este rico y esponjoso bizcocho marmolado de canela. Si queréis saber los ingredientes que lleva y cómo prepararlo, seguís viendo este vídeo. ¡Hola, fanal! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Para el bizcocho vamos a utilizar 350 gramos de harina, 2 huevos, 180 gramos de azúcar, 250 ml de leche, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y una cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Y para la crema de canela utilizaremos 80 gramos de azúcar moreno, 3 cucharaditas rasas de canela en polvo, 3 cucharaditas rasas de harina y 30 gramos de mantequilla fundida. Comenzaremos la masa de bizcocho batiendo en un bol la mantequilla junto con el azúcar. Una vez bien mezclados la mantequilla con el azúcar añadiremos los huevos y los integraremos también uno a uno. Una vez integrados los huevos añadiremos la mitad de la harina y la levadura química. Mezclaremos. Después la leche. Y para terminar la masa de bizcocho añadiremos el resto de harina. Una vez tenemos ya la masa de bizcocho hecha vamos a preparar el marmorado de canela. En un bol mezclaremos el azúcar moreno con la harina la canela en polvo y la mantequilla fundida. Y ahora ya tenemos ya la masa lista y la mezcla de canela lista y empezaremos ya a montar el bizcocho. Pondremos un par de cucharadas de masa en el fondo. Un poquito de la mezcla de canela. Un poquito de la mezcla de canela. Un poquito más de masa. Y seguiremos repitiendo estos pasos hasta terminar con la masa. Y para terminar después de la última capa de bizcocho le pondremos una buena capa de la mezcla de canela. Y ya solo nos queda hornearlo durante unos 45 minutos a 170 grados. Y así de rico ha quedado nuestro bizcocho. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta dadle al me gusta. Si te gusta el canal suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. Chau.